Para cuando me muera, búscale un rinconcito, aunque no sea en el cielo, pero cerca del Cristo, pero cerca del Cristo, el de tu cabecera, buscaré acomodarme entre tu corazón y ganar bendiciones, cantando una oración, y ganar de un espacio, en tu viejo colchón. Para cuando me muera, no quiero velador, alzando luz a mi mortaja del adiós. Quiero que corra el vino, y las canciones de un fulano suenen en la noche, como retando al destino. Para cuando me muera, voy a bajar del cielo, voy a entrar a tu cuarto, y ponte en pasado, para verte desnuda, luego hacerte el amor. Muchas gracias, buenas noches.